1 bueno voy a ver me ha hecho beber un montón hace un rato el goku black pero voy a beber otra vez ya se me está acabando pues voy a tener que rellenar más bueno a ver me dura para el directo y lo voy a incluir en el disco para que también hagamos partidas juntos compañeros compañeros o seguidores los suscriptores yo creo yo no tenía un concepto bonito del palga les diré pero porque veía así así lo veía bonito pero jugué a un juego parecido y me llevé él como lo diría me dio asco y ahora que apenas por primera vez jugado falga y de ayer me cuesta movimientos pero me estoy divirtiendo y pasan cosas divertidas y ustedes se divierten pero vamos a ver y cuando pueda pues ya cambio un skin no sé de tipo dragón a ver antes de nada quiero ver cómo está el tema de esto hoy si tengo ganas de picar un poquito y eso que hace calor voy a poner incluso cuando tenga algo de comida voy a poner a más como la bebida con como decía el sonido a ese que tengo ese bepa agua hidrátese entonces uno que diga come rellena te engorda te cabrón no ese no a ver déjenme ver no lo voy a agarrar porque no ahora no puedo a ver el legendario pero cómo va esto de los skins a ver que no lo entiendo es esto no al vuelo a nuestro es de aquí no entonces no ya disponible lanzate ya tengo el falga y no me saques la publicidad entonces voy para atrás se da en la tienda no pero esto que es porque me marca aquí pero como veo los atuendos hay aquí no es que no entiendo no me gusta que sea tienda rotativa pero se entiende más este no lo entiendo cómo va en artículos en artículos porque no entiendo cómo va esto como se mira qué tipo de skin no entiendo no esto no era de habíamos dicho que son esto que es vale ya sé que soy novato no hace falta que me lo recalque es la cara temporada 1 no pero yo no quiero pases yo quiero personajes este es uno qué feo nada más hay esto o cómo va no entiendo cómo va esto aluviones no voy a tener que ir a ver hasta un tutorial para saber cómo se miran los personajes destacados es que no me gustan nada más hay estos personajes no mejoras legendario a ver voy a dar el legendario que dice aunque quisiera no me gusta no sé qué es esto pero no me gusta el sushi el sushi nada más me lo como no salen más nada más salen estos dos no sale uno que podía ser un dragón hechicero o algo así a lo mejor hasta un guerrero un guerrero del presente o del pasado falmenco que me importa eso no y no me sé no salen más en serio tienda de elogios no sale ninguno bueno luego miraré un tutorial que me aclare las dudas tú ahora vamos a jugar venga va búscame una partida venga vamos a ver mi segunda partida bueno mi segunda vez de jugar es lo que veo que se tarda mucho en contrapartida otra vez tendría que configurar algo de un server bueno de país ah ya encontró ya encontró vale vale no había visto el número bueno vamos a ver venga va venga va venga terminen de llegar seguro que voy a morir rápido pero bueno así voy a aprender venga vamos a ver venga vamos a ver que a ver si tengo suerte de aprender porque de ganar lo dudo donde estoy ahí estoy este era el salto no si ya tengo es que como lo configure ya si no se rompe soy feo hostia soy feo mierda perdón hasta yo me confundo con lo mío esto lo rompo yo hostia puta vamos para allá vamos para allá permiso gracias corre corre chata corre paquito ay 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 ah que susto corre 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 vale vale esta fue fácil vale vale bueno para ser un tonto nuevo en esto no ha ido tan mal hostia a ver esta siempre que observen uno de sus detalles un hechicero lo hizo bueno en este caso si en este caso si ultrón uy ultrón hostia se nos colo el ultrón no se nos va a apoderar el ultrón nos va a asimilar no nos asimiles soy el hechicero supremo pero a ver a ver y aquí que hay que hacer hostia tengo miedo no entiendo voy a que me voy a caer verdad no entiendo y ahora que hay que hacer un 3 en raya o algo así hostia todo es de puta vaya mierda de juego no es broma hostia 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 Parecen píldoras caminando O mini supositorio Ronda terminada A ver ¡No! ¿Cómo se juega? Esquiva los obstáculos y evita caerte en el fango Pero te mueres ¿O qué pasa ahí? Te dan un masaje Te dan un beso Madre mía Así que alguien no muere El que diseña estas pruebas Debe tener una vida Muy tocahuevos A la madre Toma ya Que rápida No Una ronda muy rápida Oh madre A ver A ver No 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 entiendo esto tengo miedo no ha pasado corre 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 por tu vida a panzas o si hace falta píldora caminadora corre 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 hostia no hostia 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 no corre 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 no a la toma por culo hombre parece fácil falgais pero tiene su parte de dificultad en la de no despistar t y y o que a ésta sí 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 se ve guapa ésta la corona o sea hay gente más experimentada eso queda clarísimo corre corre cabrona ayer hostia 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 corre 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 cabrona corre corre hòstia venga no de... 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 de què? de corri... de corri... de corri james de corri james vale, vale ah, subí de nivel, ¿no? ¿creo? sí, sí vale vale, vale, no había entendido esa parte venga, vamos a por otra a ver qué mapa toque ah un ah alguna sí se te hará en buscar eh, los jugadores me de cuenta el aresito que uso aquí es va mejor que un ventilador normal pero no mejor que una idea acondicionado claro mira ya están saliendo vale vale no había visto el número de abajo que me impaciento vale vale que va a salir aquí a ver si me matan a la primera o aguantó a ver no pretendo que el primero soy el más novato para aprender en esto venga a far ya es para guiar de una palabra me inventaba y que me cuesta decir para guiar ahora que para allá ostia no me digas que esto se mueve ni cago en tu madre corre 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 para acabar que no veo no hijos de sumar no se meta en el medio que no veo que no veo que no veo que no ya me pongo no no veo no veo no cabrones apártense cabrones os odio apartense dejen pasar no 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 como os odio una dos tres ahí vamos corre 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 salta no 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 salta salta corre 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 hoy 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 corre 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 como se odio no dejen de jorobar cabrones apártense no corre 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 salta no veo que no veo nada no no hijo de hijo ahí vamos por recorrer corre 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 salta corre 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 no 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 me cago en tu madre pero me ha gustado estaba divertido me ha gustado me ha gustado me ha gustado me ha gustado está divertido está divertido y este no te caigas en el pango tenemos que aguantar ahí vale 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 o tengo miedo me voy a caer aquello hostia que se mueve mucho la cámara no me jodas no veo no 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 joder joder que mareo es que se me mueve muy rápido la cámara la del mouse ahora ahí a la madre a la madre esto que locura qué Ostia. Ostia, esta. Wuuu. Cuidao, 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 cuidao. Ay, ahí vienen las cabrones, ahí vienen las cabrones, ahí vienen. Eso, saltito, saltito. Apártate. Cuidado. Ay. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Ostia, ostia, cuidao, cuidao, cuidao. ¿Y por qué se agarren de la mano estos? Pero no te agarres de la mano de ese tonto, no lo conoces. No te invitan ni a cenar. Cuidao, cuidao, cuidao. No, 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 no. Vale. No, 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 no. Vale, bueno, va. Oye, está guapo el diseño del que tiene el de Assassin's Creed. O sea, no soy fanático de ese juego, pero se ve guapo el traje. El de Fargay. Luego miraré cómo se hace esto de las compras, porque me gustaría que tuviera un traje, al menos mi personaje, uno que me guste. ¿Qué pasa? Que dice que eso, ¿cómo se juega? Ah, vale, vale. Bueno, bueno, a ver. Hostia, este sí lo había visto. Este está un poco cabroncillo, sí, sí. Salta, 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 salta. Hostia, no, esto es mala suerte, caerte abajo. Mierda. Mierda, 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 mierda. Apártate, cabeza, pelota azul. Los naranjas tenemos que ganar. Hostia. Ay, 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 con el... ¿Es azul o qué color es ese? No he visto bien. No sé si es lila o azul. O sea, morado para algunos que quieran. Hostia, este es peligroso así. Oye, 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 esto se acaba, ¿no? Oye, oye, oye. Oye, oye. Hijo puta, que hijo puta. Ay, 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 ay Uy, o no. Ya. ¿Quién ganó al final? Mats. Mats. No, sí, Mats. 216. También hay para denunciar al jugador. Bueno, algo se ha subido, ¿no? De rango. Algo se ha subido de rango. Eso es positivo. Venga, vamos para más. ¡Adiós! Subtitulado por Jnkoil traje ahora pensando como a veces se tarda esto pegaba voy cambiando de opinión con el falgase no sé que el falgase yo no lo hago porque sea de moda ni nada me llamó la atención hubo cosas que me gustó otras no probé un juego que se pareciera no me gustó nada el que probé y ahora que pruebo el falgase como tal dentro de la vida me gusta no hay que bárbaro pero si va bien divertido era hostia me voy a caer a las bueno coño coño qué es eso hostia hostia ya cuidado cuidado vamos no 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 subete 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 ahí vamos a correr 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 subete no 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 arriba alucinas porque tengo una harley sube sube de sube de hacia si sube de sube de sube de guapo así subete a mi moto apártate cabrón apártate sube de correcto sube de sube de sube de para arriba para arriba para arriba no sube ya mi moto corre 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 sube de a mi moto y vas a ver que es divertido está hostia que hago voy para allá voy para allá no 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 soy idiota corre corre sube de vale ahí corre 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 subete ahora ahora en el azul en el azul corre 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 en el en esta cosa rara de rosa corre 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 salta yepa vale vamos bien corre 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 para acá para acá por este lado súbete a mi moto venga vámonos sube mi plataforma subete no vete no vete salta para allá para allá para ella uy 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 y eso estuvo cerca salta amarilla corre corre para acá para acá para acá no cabrón no no hijo de tu madre puede te sube de ala esta este para que para que para que sube de aquí corre 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 no no sí 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 sísoon me que lo que sea este este es este this to本 cumple aquí aquí y está este sube de mi cago en tu madre ahora que ya estaba cerca no me jodas que soy tonto ikke tonto me caigo me caigo ahora para donde me subo cabrón no no para arriba para arriba para la madre la madre me estoy pensando mucho no pero agárrate no es que estaba cerca una vez que ya estás por un fallo bien tonto bueno ya ya me jodió esta cabrones 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 Ah, está divertido, está divertido La pirindola Suena un poco raro, ¿no? La pirindola La pirindola Súbete a mi moto Hostia, esto está divertido, ¿eh? Sí, esto está divertido Hostia, hoy, 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 hoy Apártate, cabeza de bolo Mierda Hostia Eso se hace un buen golpe Mato locas Hostia Hostia ¿Y por qué no se agarraba del otro? Igual Y aquí sí se agarra Ah, no, ahora no se agarra Hostia Hostia Corre, 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 corre No hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! El que diseña esto debe tener unos traumas psicológicos enormes. Lo hace con mucha maldad. ¡Suscríbete al canal! 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 esta que es la gira la gira gira joder con los nombres no sé no les cuesta no poner los nombres verdad se esfuerzan mucho por los nombres verdad se nota mucho el cercano también verdad i a veces hay cosas que se vuelven un caos hay cosas que se vuelven un caos aquí veo y durar rápido la partida otros muchas largas para ver que a la madre a la madre este pero pero por qué se empujan cabrones no empujen no empujen mamones y si avance en avance en toman siguen al más al más listo pero no el listo acaba de caer aguanten aguanten que viene que viene ojo tiene adelanta quien adelanta quién es el valiente le empujan a él que cabrones ojo 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 ahí está ahí está ahí está ya está ojo 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 toma ese no era y ese tampoco ahora madre por el corre corre ya lo están consiguiendo ya lo están consiguiendo mierda ya lo están consiguiendo corre corre vale ya ya hoy está bueno no me gusta el color de la lata pero estaba bonito el diseño de lata venga que esto ya se acaba toma rodando y hundido a que ya estos y son sí que a mí sí me cuestan cuando he hecho empecé a hacer estos por primera vez a no pero éste es girando hacia acá hostia ojo aquí te pegas más el ostión ojo 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 que éste viene muy cabrón no 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 o casi casi así se va a caer se va a caer se va a caer y se llamaba libertad hostia hostia no 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 goodbye nada más quedan estos llegarán ya ella ya va con esto se ahora quien ganan de estos hostia 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 cuidado cuidado nene cuidado en ganar a de ellos en ganar yo me la estoy empezando a pasar bien aunque todavía aprendo aquí ya ha sido el día de hoy mi segunda partida como tal ayer empezamos hoy esto me está gustando repito tenía mal concepto por algunas cositas pero ahora en cambio de opinión lo voy a incluir en discorte este también para que echemos partido tal igual que la de among us además ahora cuando se termina esta partida nos vamos a ir al de among us among us me había aburrido un poquito por ciertas circunstancias ha cambiado sí pero ya ya me está empezando a gustar más y ganó hace hace 13 0 3 0 4 bravo felicidades tengo agua por a ver y a mí que me ha pasado después de mi muerte recompensas un poquito de nivel no mucho a ver momento vale bueno ya hemos hecho buenas partidas nos vamos a la moja y